Lamentablemente por la insensibilidad de nuestro gobernador que no concedió el aumento prometido a los auxiliares cuando nos lo había confirmado, otra vez la amenaza de la caída de 3.000 contratos en toda la provincia, otra vez el aumento elíctrico para solamente los médicos, cuando ellos ya habían dejado de tributar el impuesto a las ganancias, mientras que los que menos ganamos no pagamos ganancias y no obtuvimos los 500 pesos. ¿Cómo sigue esto si no tienen respuesta? Esto es una lucha determinada por un plenario provincial donde concurren representaciones de todas las reparticiones de la provincia. Y es un mes de lucha. Y luego se profundizarán las medidas de fuerza. Nosotros no podemos entregar la salud mental y física de nuestros compañeros porque nos están condenando al hambre. Hoy recibí la factura de gas de 340 pesos, se fue a 3.800 pesos. Eso significa casi 40 pesos, el por ciento de los 8.900 pesos que yo tengo de salario. Juan, los alumnos de enfermería también se han sumado en el día de hoy. ¿Por qué es esto? Con todo derecho me he tomado la atribución de permitirle la concurrencia a nuestros alumnos de enfermería porque en su insensibilidad el gobierno les ha quitado las becas que es lo que le permitía estudiar.